Tengo una nueva obra, se llama Aliviate el Corazón Roto. Ya ustedes me conocieron a través de las obras Desestrésate, Desintoxícate, esencias de flores para cada momento. Les agradezco toda la colaboración que tuvieron para su venta. Ahora les quiero traer una nueva obra que trabaja sobre el corazón roto. Una teoría bien interesante. Imagínense que se descubrió por la ciencia que cuando uno se fractura un hueso tiene los mismos efectos en el cerebro que cuando se fractura desde el punto de vista emocional el corazón. La rompieron el corazón. Pues bien, la estrategia es exactamente la misma. Hay que sanar el corazón roto. Cuando uno se fractura tiene que tener el corazón quieto, en el sentido de cuando uno se fractura un hueso pues tiene que ponerse un yeso, un tutor externo, una cirugía, porque si se mueve el hueso nunca se cierra. El cuerpo necesita más o menos unas seis semanas a tres meses para cerrar una herida que se fracturó. Pues bien, el cuerpo también desde el punto de vista emocional y la conciencia y la actitud necesita unos tres meses también, a veces más, a veces menos, para poder sanar un corazón roto si es una estrategia adecuada. Primero entonces no moverlo, ¿qué significa? No hablar con la persona, no relacionarse con ella, no estarlo llamando, buscando y por supuesto no meterse con una nueva relación de pareja que sería un nuevo corazón que se mueve y sería otra vez abrir la fractura. Lo segundo, hay que nutrirlo, por supuesto, hay que darle los nutrientes afectivos. En el caso físico hay que dar vitaminas, minerales para que suelte el hueso, pero en el caso del corazón roto hay que darle nutrientes de autoestima, de autovaloración, de autoimagen, que la persona vuelva a encontrar motivos para vivir. Y por último hay que quitar el dolor, hay que quitar ese dolor que es tan transformador en el caso del ser humano y en el hueso pues se necesita para que se pueda deshinchar y podamos tener una buena fractura adecuada, en este caso una consolidación, llamamos los médicos. Así es Alíviate el corazón roto. Es un libro basado en la experiencia de la ciencia, pero también trabajado todos los días en más de 20 años que llevo viendo pacientes que han tenido esto que llamamos el despecho, con tecnología adecuada, con mecanismos muy sencillos, la tecnología que puede medir lo que en el cerebro pasa, y con mecanismos muy sencillos adaptados a la vida cotidiana podemos decir que es una obra para que cualquier persona pueda pasar de la noche oscura del alma al momento de la reconciliación consigo mismo y por supuesto en algún momento a la felicidad de una nueva relación, pero por lo pronto con la obra pueden sanar el corazón roto y volver a vivir con entusiasmo.